Estas son las palabras de Hugo Bustamante, tío de Omar Pereira, quien falleciera hace unas semanas atrás en un trágico accidente allí en la localidad de Fiambalá. El motivo era un camión de gran porte logró impactar en la humanidad de Omar. Los familiares vienen pidiendo justicia desde ese día. Hoy nuevamente se realizará un pedido de justicia allí en la localidad de Fiambalá. Y esto sucedía hace apenas unos días, más precisamente el día lunes, donde allí en este lugar Hugo, el tío, se refería así al pedido de justicia. Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Realmente muy sorprendente este acompañamiento. La verdad que supera las expectativas, pero es claramente muy notable esta gran demostración de amor, de afecto, de amor al prójimo, de acompañamiento permanente. Como yo hace un momento manifestaba, la vida nos da momentos agradables, pero también nos da los otros. Y esto nos tenemos que unir en el dolor, pidiendo justicia por mi sobrino de 22 años. Hace un momentito también escuchamos el testimonio de una señora de Tinogasta, perdió a su hijo, casi en similares condiciones. Entonces, lo que somos conscientes de que no nos interesa la plata, es lo que menos, lo que menos interesa. Porque ni todo el oro del mundo va a compensar la vida de mi sobrino y de cualquier ser humano. Entonces, quiero y queremos como familia creer en la justicia. Queremos que estas situaciones no sigan pasando porque lo sostuve hace un momento y lo sigo sosteniendo. Tenemos que seguir bregando por la lucha de la vida. Conservar la vida de todo ser humano, indistintamente de la edad, de la condición social, de la condición económica, de la condición política. Eso es diferente. Lo importante es que todos, como papá, como miembro de la sociedad, sigamos criando a nuestros hijos como corresponde, sanamente. Y que tengamos la tranquilidad de decir, si practican el ciclismo o cualquier otro deporte, que lo hagan sanamente y que vuelvan a casa, como siempre esperamos. ¿Tuviera algún tipo de novedad en parte de la justicia? Hasta ahora yo todavía no. Espero que mi hermana las tenga porque con esta movida como que nos tuvimos que distribuir un poco también. Respeto mucho el tiempo de la justicia, el proceso judicial, los tiempos judiciales. Pero también respeto la privacidad, la intimidad que se deben de manejar con mi hermana, con mi familia, con mi cuñado. Y bueno, así que eso no puedo emitir ninguna opinión que sea contradictoria, que no sea obviamente verídica. Entonces, supongo que con el transcurso del tiempo irán a surgir las pericias, los informes necesarios y bueno, a ver qué avance va teniendo judicialmente. Otra, se va a ver en Catamarca, en Gran Cáceres, un mensaje para padres o familiares de chicos también que han sido víctimas de este tipo de accidentes. Que nos unamos, de una u otra forma, bendita sea la suerte esta de tener estos dispositivos, de los medios de comunicación, gracias a ustedes, la radio, la televisión, que felizmente nos pueden acercar a cortar las distancias. Pero que nos unamos, que a través del dolor también nos podemos unir y luchar por causas justas. Porque vuelvo a decirlo, tenemos que parar, poner un fin a esto y que no sigan sucediendo cosas similares, ni mañana, ni pasado, ni nunca más. Hoy nos toca como familia, nos sentimos totalmente destruidos y no queremos que a nadie más le suceda exactamente lo mismo, ni acá, ni en cualquier parte del mundo. Nos tenemos que solidarizar como departamento, integrar como localidades que somos y luchar por causas justas. Yo creo que la única manera de tomar fuerzas es unidos, si no a veces la lucha se torna muy imposible.